Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estaremos aprendiendo cómo tocar el canto, yo creo, de Miel San Marcos. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este video, pero como siempre me gusta recordarles que si aún no se ha suscrito al canal, lo puedan hacer y que le den click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo a este canal. Pues vamos a comenzar con este canto, este es un canto muy, muy, muy especial para mí, porque como ustedes sabrán, recientemente yo estuve contagiado con el coronavirus y estuve en el hospital y les comentaba a muchos hermanos que este canto me fortaleció muchísimo mi vida mientras estaba en el hospital y pues lo cantaba en un video y muchos me pidieron que le hiciera un tutorial, así es de que, bueno, se los voy a enseñar en el piano y primero dios más adelante también en la guitarra. Entonces vamos a comenzar este canto, está en do mayor. Primero vamos a ir viendo acorde por acorde básico para que lo puedan ir aprendiendo aquellos que están empezando y pues ya más adelante vamos a ir haciendo adornos y cosas que podemos hacer. Empezamos en do y vamos a hacer Creo en ti Ahí hacemos do Luego vamos a hacer un sol sobre sí Creo en todo lo que haces ¿Ven? Acorde de sol sobre bajo en sí Luego vamos a hacer, a mí me gusta hacer un do sobre la para que sea un la menor siete, pero si quieren pueden hacer la menor Entonces vamos a ver esos tres acordes Creo en todo lo que haces Si quieren la menor Creo en lo que has hecho en mí Vamos a fa Llegaste y me rescataste Esto lo vamos a hacer dos veces, es para el verso Creo en ti Y la segunda vez Aunque el sol se apagara Y yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Y es luego sol Entonces ahí tendríamos ya la parte del verso Repito, acordes van a ser do Sol sobre sí Si quieren la menor o do sobre la Cualquiera de los dos Luego fa Y luego sol Esos serían los para el verso Entonces ahí tendríamos ya los acordes del verso Vamos a ver lo que sería como el precoro Entonces terminamos Sobre mí están tus alas Vamos a la menor Eres quien me da la fuerza Luego fa Y ha creído siempre en mí Ahora aquí tenemos varias opciones Vamos a poder Si queremos normalmente podemos ir a re menor Re menor Aunque el mundo se acabará Luego sol Con todo yo diré Van hasta ahí nada más Para que veamos las opciones Entonces empezamos con la menor Luego fa Re menor Y luego sol Esto es para los hermanos que están empezando Ven que los bajos incluso lo hago con un dedo nada más Para los hermanos que de verdad De verdad están empezando Ahora aquellos hermanos que ya tienen más experiencia Muchos me dicen No pero eso está muy fácil para mí Yo ya soy experto Y ya soy Mozart Entonces para aquellos que son ya como Beethoven Pues ya pueden hacer cosas más avanzadas Podemos hacer algunos acordes de paso Por ejemplo Eres quien me da la fuerza Y ha creído Ven ahí hice sol como acorde de paso Por cierto Ya hice un video enseñando los acordes de paso Cómo se hacen De dónde surgen Dónde se aplican Búsquenlo en los videos Ya hice un video en vivo Cómo hacer acordes de paso Entonces La menor Eres quien me da la fuerza Acorde de paso en sol para llegar a fa Y ha creído Ahí entonces A ver Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Para ir a re menor Podemos hacer otro acorde de paso Podemos hacer do sobre mi Y luego fa sobre re Para hacer un re menor 7 Y con el bajo caminamos a sol Para hacer a Y ahí terminaríamos el precoro Voy a tocar el precoro Una vez para principiantes Y la segunda vez lo voy a hacer Para aquellos que ya tienen más experiencia Para principiantes Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabará Con todo yo diré Y eso sería ya para los principiantes Aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia Y esa sería Eres quien me da la fuerza Y has creído siempre en mí Aunque el mundo se acabará Con todo yo diré Y entonces de ahí seríamos listos para entrar al coro Una vez que hacemos eso en sol Como hacemos Y yo creo Ahí entramos a do El primer acorde será Yo creo Yo creo Vamos a sol En tu palabra Creo que Hacemos re menor Tú me levantarás Fa Tú me levantarás Y esto lo vamos a hacer Y esto lo vamos a hacer tres veces Una vez más Caemos en yo creo do Luego sol Re menor Re menor Y venida Y venida Y para las tres aplicamos los mismos acordes Una vez más Eso que hice fue para principiantes Aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia Podemos hacer Yo creo Creo en tu palabra Creo que Hacemos Fa sobre re Y luego sol Y luego sol Y luego sol Entonces este es como una preparación una vez más Esto ya es para aquellos que tienen más experiencia Yo creo Creo en tu palabra Creo Fa sobre re Tú me levantarás Yo creo Y lo aplicamos a las tres también Como esos acordes de paso ahí Muy bien Hasta ahí tendríamos ya Verso Pre-coro Y luego el coro Que son las tres Si queremos Podemos volver al verso Obviamente sería lo mejor Terminamos el coro Y vamos al verso Pero este canto tiene un puente O una parte separada del verso y el coro Que es Tú me levantarás Y se queda repitiendo lo mismo Entonces lo que hacemos Si Bueno Terminamos Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Vamos a Do Hacemos Fa Sol Y empezamos Creo en ti Ahí Ya podemos volver a empezar todo el canto Si ya hicimos eso O queremos ir al puente Podemos hacer esto Entonces Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Sol Sol Señor Y repetimos cuantas veces nosotros queramos repetir esa frase Es Do Fa La menor Y Sol Y ahí seguimos repitiendo hasta que nosotros querramos terminar el canto Ahora una vez más Ahora una vez más acordes de paso que se pueden incluir acá Puede ser Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Ahí está Ahí está Me gusta más en el bajo Entonces Para llegar a La menor Podemos hacer esa caminata desde Fa Hacemos Hacemos Do Fa Señor Voy a hacer el puente Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Perdón, ahí me equivoqué Pero ahí vieron como Levantarás Señor Y ahí podemos terminar en Do mayor Escala de Do Bla, bla, bla Y podemos terminar de esa manera Entonces Esos serían los acordes básicos Y algunos ya más avanzados Incluyendo acordes de paso que pueden utilizar Espero que les haya servido este tutorial Si quieren ver cómo se toca este canto completo Ya usando todo esto ya sin tanta explicación En la descripción de este video está el link Para que puedan ver ya cómo se toca el canto ya completo Por mi parte esto ha sido todo Espero que les haya servido Y nos veremos en un próximo video tutorial Bendiciones ¡Suscríbete al canal!